Con Allianz vamos a trabajar la prevención vial y el respeto a la vida. El objetivo de este proyecto es disminuir la accidentalidad y generar conciencia. Empezamos a trabajar este año con Allianz con la carrera de las estrellas, luego tendremos el Red Bull Car Fight y terminaremos el año con las 6 horas de Bogotá. Para mí es muy importante vincularnos con una empresa como Allianz, es una empresa con la cual tenemos los mismos objetivos que tiene mi fundación, queremos el respeto a la vida, queremos generar conciencia y queremos que los jóvenes de nuestro país crezcan más seguros, con mejor conciencia cuando están al volante y seamos todos un país más felices y seguro.